Arroz Cubate es una serie de animación, en principio para adultos, esto quiere decir para mayores de 12 años, que habla de las tribulaciones, aventuras y desventuras de un chico que empieza a ser un hombre o de un hombre que no quiere dejar de ser chico, que tiene problemáticas con hacerse mayor. Cuando uno se empieza a sentir mayor y como que le pasa el tren y pierde ya las oportunidades, intenta recuperarlo como puede, o mejor dicho, intenta detener el tiempo y claro, eso es imposible. Se cae en un bucle un poco enfermizo, pero que es muy bueno para la comedia, para hacer humor. La bandera que usé de cortina toda mi adolescencia. Tengo que hacerla ondear de nuevo. Si quiero ser feliz mañana, tengo que volver a ser el de ayer. ¡Volveré a la era del metal! Bueno, la manera que tenemos de trabajar, aunque siempre que podemos nos la saltamos, es la siguiente. Es el equipo de realización, el equipo de guión y Juanjo nos reunimos, lanzamos unas líneas previas de lo que debería ser el funcionamiento del capítulo. Juanjo se va con esas ideas básicas y crea un cómic. Pues, bueno, lo que me corresponde a mí, yo lo trabajo igual que cuando hago un cómic. Hago viñetas y los diálogos los incluyen bocadillos y es como para mí es mucho más natural que hacer un guión al uso que no tengo ni idea. Lo estoy escribiendo, pues vemos como entran, pues lo haces ya directamente, que se vea como Xavi abre una puerta y dice hola. O sea, después a partir de eso se hace una adaptación y lo que vemos en la tele es, bueno, en algunos casos sensiblemente distinto, en otros casos muy distinto. O sea, me lo he montado así para poder trabajar más a gusto también, pero al mismo tiempo nos facilita a la hora de hacer la animación, o sea, tenemos ya como todo casado ahí. Realizamos también un animatic. Un animatic es una maqueta de cómo va a ser el capítulo. Un animatic es una versión en sucio del capítulo. Es decir, son unas copias de las viñetas que hace Juanjo, puestas en un poco de secuencia y con la animación mínima, indispensable para que se entienda, para que pueda tener una lectura como algo que uno vería en la televisión. No está del todo animada, pero ya vemos cómo funcionan los dibujos básicos, cuánto tiempo dura, qué músicas van a entrar, cómo funcionan las voces, cómo funcionan las tramas. Esta es una etapa también en la que se toman decisiones editoriales, digamos, en la que se decide qué cosas funcionan más que otras, qué cosas funcionan menos, se le da la duración correcta al capítulo, unas partes se alargan, unas partes se cortan, y se va refiriendo la historia lo más posible hasta obtener un capítulo ya bastante pulido. Bueno, a mí lo que me entregan es cómic, y con la tableta y el flash y eso. Bueno, yo hago unos dibujos sacados directamente, reproducidos directamente del cómic, algunos dibujos bastante esquemáticos, sin color, ni vibración, ni nada, y con una animación bastante mínima, para que el capítulo podamos verlo completo. Una vez que han finalizado el proceso de Animatic, pasamos a la parte del sonido, que incluye tanto voces, que sería el doblaje, como el diseño de sonido con sus ambientes, efectos y músicas. Una animación se basa en unos personajes que en parte no son en carne y hueso, que son los dibujos, pero en parte sí, que son las voces. Xavi Masdeu es un personaje de unos 30 años que, pobrecito, se le está pasando el arroz, se da cuenta de que ni con su familia, ni con sus amigos, ni con su ex, se sale adelante y está un poco recapacitando cómo funcionar, y cada vez tropieza y reímos un poco con eso, pero bueno, yo creo que Xavi al final se saldrá con la suya o no, ya veremos. El personaje de Ricard, pues, bueno, es un tío que es un amigo de Xavi, que hemos visto que trabaja con él, junto con Luis también, y bien, pues está ahí siempre con sus historias, con su fiesta, un poco barrio bajero, pero bueno, le da ese punto así canalla, que gusta un poco así en la serie. No lo sé, no te la alegras, tío. Xavi, estoy súper enamorado, estoy disposado a dejarlo todo para ella. Ricard, 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 ¿no creus que te precipites? Pues Luis es básico para el triángulo de los tres amigos, que siempre hay tres amigos en todas las pelis, como en Alta Fidelidad o en Súper Salidos, hay tres colegas, el fino, el loco salido y el tío normal que está entre los dos, que sería Xavi. Pero si estamos de puta madre. Marrancho. Troglodita. Mamón. Rata. Pureta. Bandarra. Marica. Hostia, perdona Luis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada. Es gay, Luis, es gay, pero le cuesta mucho aceptarlo, porque vive en una sociedad que aparentemente cuesta mucho digerir que sea homosexual. Pero tiene un problema para mí, que es que tiene la voz muy fina, y hacer su voz es algo muy chungo, porque yo salgo de fiesta y fumo, entonces es un estrés y siempre la chica de sonido, Andrea, que está ahí, se cabría mucho conmigo, porque tengo que tomar huevos y miel y zumos y cosas para intentar que salga la voz, porque a menudo vengo con una voz como la que tengo yo, que es un poco grave, y eso es una putada para ellos. Esto es miel con agua, no es cerveza. Bueno, pues el doblaje de arroz cubate quizá tiene la particularidad de que está hecho por gente que no es doblador. Al principio probamos con dobladores profesionales, pero nos sonaba demasiado a producto que ya habíamos visto, y entonces nos dimos cuenta que los borradores, las animáticas que hacíamos entre nosotros, con la voz del animador, con la voz de la de producción, con la del ayudante de dirección, pues funcionaban mejor, nos hacían más gracia, tenían más frescura que la de algo que ya había pasado por estudio. Resulta una voz, un sonido de arroz cubate, mucho más diferente que combinado además con los sonidos hechos por la boca, que también proceden de la animática, con el ding-dong, o el miau, flau, 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 Cosas así hacen que, bueno, que arroz cubate sonoramente sea una serie que difiere mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero no solamente doblamos, sino que hay una serie de efectos que son importantes porque conllevan animación, como el hecho de dejar una taza si realmente queremos que sea importante, o el hecho de tocar un timbre. Todo esto como realmente implica mucha animación, pues entonces lo que llegamos a la conclusión es que era mucho mejor no solamente entregar a animación, no solamente el doblaje correcto, sino también aquellos efectos que eran cruciales también para poder comprender y poder completar perfectamente el proceso de animación. En animar una secuencia tardamos unos tres días aproximadamente, pero depende un poco de la dificultad de los planos, porque si son planos en los que sale solamente un personaje, pues tardamos relativamente poco, pero si se complican y salen más personajes y hay más acción, pues no sé, pero unos dos o tres días. Entonces para empezar a animar lo que hacemos es descomponer el plano por capas. Esto significa que por un lado tendríamos el escenario y por otro los personajes, que a su vez estos personajes también los dividimos en diferentes capas, ¿no? Entonces tenemos por un lado la cabeza, los brazos, las piernas, y esto es muy útil para poder reutilizar material sin tener que estar siempre redibujando. ¡El hombrecito! ¡Quítamelo de encima! ¡Shh! ¡No grites! Si despiertas a un sonámbulo puede tener un shock. ¡Un shock! ¡Pero si me quiere matar! Esto sería la mismática de Juanjo, los diferentes planos, como llega Xavi, sube las escaleras, entra a la casa. O sea, es como un cómic. No tiene movimiento, pero sí que tiene el tiempo de cada viñeta y los diálogos de los personajes. Entonces eso nos da la pauta para poder darle movimiento y expresión a los personajes. Entonces aquí tenemos que sería este animado. Parece que la puerta también está abierta. ¿Hola? ¡Joder! La deriva Orbital me ha llevado a un nuevo planeta. Bueno, para mí es mágico. O sea, es como, no sé, y al principio cuando veía los primeros capítulos ni me daba cuenta las modificaciones que se habían hecho o las cosas que se habían añadido porque estaba fascinado en ver cómo se movían simplemente los muñequitos y ver que era como tan fiel por otra parte. Porque la estética y el dibujo es muy, muy, muy fiel. Y para mí es como un truquillo de magia. Porque yo realmente nunca había pensado en hacer una serie de animación y me interesaba demasiado y tampoco es un mundo que me atraiga mucho. Pero como los niños, yo lo miraba y veía que se movía y ya era suficiente. La masana. Tot va començar aquí. Aquí va ser on vaig estudiar disseny gràfic. Aquí vaig veure per primera vegada, i a plena llum, una noia nua. Fixeu-vos en la progresiosa model y en el moviment de les seves coques. Abans d'això, només havia vist un col·laix de parts inconexes i a les fosques, una teta per aquí, un pubis per allà i una revista porno, esclar. Però allò, allò era diferent. Era una sensació de llibertat. No sabia on mirar. A nivel gráfico, nuestra mayor preocupación era conseguir trasladar el universo gráfico de Juanjo al mundo de la animación sin que perdiera su esencia. Entonces, en este sentido, creo que el efecto que le damos a la línea, la vibración, juega especialmente a favor, ya que el dibujo es siempre irregular, no hay ángulos rectos, es toda mano alzada y es muy orgánico. Entonces, la vibración de la línea de alguna manera refuerza todo esto. Bueno, lo de la línea surgió, lo de la vibración surgió porque en un principio, como los personajes no tienen cara, cuando hablaban y así, pues queríamos buscar una manera de que se notara que hablaban o no hablaban, pero luego al final nos gustó mucho cómo quedaba porque le daba como más vida a la animación y al final lo incorporamos a todo. Siempre que sean personajes, cosas animadas, normalmente los objetos que no tienen vida son estáticos. En este plano, si entramos dentro, el teléfono no tiene vibración, en cambio los personajes que tienen todas vibración en la cabeza, en la cara de Serafí, pero en cambio la cama y todas estas cosas no tienen vibración. Una de las diferencias básicas entre Arroz Cubat y el resto de animaciones del mundo mundial es que uno pone caras y expresiones a los personajes. Los personajes no tienen cara, tienen un lienzo blanco que tú con las voces y con las actitudes y entendiendo lo que le está pasando llenas. Es como un medio camino entre la literatura y el cine. Lo que está pasando, la trama, los tempos, la emoción tiene que ver con el cine, pero tú estás rellenando los huecos en blanco. Parece que sean palabras las caras. La música de Arroz Cubat es una de las partes más importantes a la hora de pasar del cómic al audiovisual. Hacía falta una música que fuera juvenil, una música que fuera muy propia del mundo de Barcelona y bueno, con eso tuvimos mucha suerte. Sí, bueno, se nos ocurrió contactar con Vicore, una de las discográficas de Barcelona que tiene muchos grupos que muestran un poco también la modernidad esta de Juanjo y colaboramos con Jordi Yansamá que nos dejó utilizar sus canciones para poner en la serie. Sí, son grupos o emergentes o que no tienen gran repercusión comercial en principio y que encuentran en Arroz Cubat pues una plataforma más donde exponer su trabajo y ahora otro nos viene de lujo para dar mucha energía a determinadas escenas, o las dramatismo o momentos. Esta mañana he visto a Dios y no me reconoció pero desde el pasar podemos estar entre la vida y la muerte y también encontramos un recurso desde producción que se llama Creative Commons que son toda esta gente que cuelga músicas de forma como altruista para llamarlo de alguna manera y que no buscan nada a cambio sino simplemente difusión y que los pongas en crédito y conocimos a Hank el tipo de Canadá que tiene un disco buenísimo espero que alguien algún día se lo edite donde utilizamos muchas de sus canciones y la verdad es que nosotros mismos nos hemos hecho unos CDs bastante guapos con las músicas que hemos ido encontrando todo el mundo en algún momento ha pasado por situaciones parecidas a lo mejor no tan llevadas al límite porque nosotros tenemos que llevar el límite pues de cara al humor pero son situaciones que todo el mundo ha pasado o sea todo el mundo lo ha dejado a la novia o ha dejado a una novia o se le ha enamorado de una idiota o este tipo de cosas o ha perdido un trabajo es que a mí me gusta hacer temas como muy universales o muy comunes a todos me gusta jugar con esto con la empatía y tal cualquiera puede verse reflejado cualquiera que entienda que es vivir en una gran ciudad puede sentirse reflejado ¿qué te parece el piso? supongo que como cualquier piso de estudiantes, ¿no? supongo, sí el futuro de la serie tiene que ser ver qué pasa con con Xavi Masdeu hasta que el señor le reclame a su lado o sea nos da para 90 o 95 temporadas la mayoría de nosotros no somos bien bien actores nos han escollit porque ya somos una mica el personatge ¿sabes qué quiero decir? yo soy del método Stanislavski me pido mucho en el personaje pero yo en realidad soy súper activo tengo una vida frenética y al baño soy una fera una entrevista que interpreten marino ay, Pequita no follaba tan bé des de l'institut talleu es el millor polvo que he fet des de que vaig follar amb la passionària mami, 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 mami aquest lent, sisplau talleu ay, Pequita si almenys sentís alguna cosa de cintura cap avall hauria sigut perfecta talleu ay, Pequita m'has fet sentir com si tornés a tenir 60 anys si car, sisplau talleu ay, Pequita tan fina que sembles i estàs feta una porca talleu ho sento ho sento no ho he pogut evitar fem un descans, va ets un desconsiderat maleït, cauronàs menja culs bruts pudents i peluts vés-te'n ah, on, Sònia t'has passat? on trobaré una noia millor que aquesta? només hem de donar una alè d'aire fresca a la nostra relació hem de ja està bé, no? bé, tothom llest per gravar Xavi, m'has deu escena, sisplau eh? pero que has hecho? maquillage vale, perfecte acción a la nostra relació Gracias por ver el video